Venían en contra de la CROC, era bien claro desde el principio, se viene manejando por ahora con lo del nuevo cambio de gobierno, mucha gente se dejó llevar y efectivamente pues afectó en su momento, pero ahorita no, la gente ya está desengañada, la poca gente que lo siguió pues se dio cuenta de que cayó en un engaño y obviamente bien atendidos por parte del personal de la CROC. La CROC siempre se ha visto verdad por el bien de los trabajadores, siempre buscando la mejora de las familias y evidentemente pues se ha visto y se ha registrado, el hotel donde nosotros laboramos siempre se ha mantenido con muy buena ocupación, del 80 no ha bajado durante más de casi 11 años, entonces las familias han estado pues 580 familias han estado bastante bien, no hay temporada baja para ese hotel, entonces por eso es que permanecemos todavía ahí, las personas que estamos aquí somos de 10, 11 y muy contentas, claro que sí. Aclaran los también trabajadores del Hotel Valentín y representantes sindicales de la CROC que lo sucedido con los 60 también trabajadores del Valentín que acusaron a todos y por todo, solo fue un movimiento político desestabilizador que fue orquestado en el momento en que la empresa, el sindicato y los trabajadores firmaban el contrato colectivo de trabajo del 2019 y no descartan que esa mano que está meciendo la cuna, intente otro madruguete en alguno de los otros centros de hospedaje de Riviera Maya, Ricardo Gutiérrez Gallardo y Aminadad Chable advierten que si realmente hubiera descontento contra la CROC, los 584 trabajadores hubieran parado labores porque son unidos y no se hubieran preocupado por regresar los que estaban de descanso para cubrir los vacíos laborales de quienes se declararon en paro, evitaron que el prestigio de su empresa que todo el año cuenta con una ocupación del 80% no cayera ante los ojos del turismo que en este momento está a punto del lleno total y donde esta semana la base trabajadora sindicalizada, los jefes de área y hasta los ejecutivos hoteleros atendieron al turismo que visita Riviera Maya. Bueno, los comentarios que ellos mismos decían que había un sindicato que les iba a dar más, ¿a qué nos referimos más? Que iban a ganar más propinas, que iban a tener mejores prestaciones conforme a las que ya tenemos, porque en realidad nosotros tenemos utilidades, vacaciones, tenemos fondos de ahorro, tenemos aguinaldo, tenemos útiles escolares, todo lo que marca la ley lo tenemos en Valentín. Yo en mi persona tengo 10 años, hay compañeros que tienen 11, él está de la apertura 11, hay otros que tienen 8, 9, 10, 5, si no estuviéramos bien, yo ya estaría fuera. Martín de la Cruz, secretario general en el estado de la CROC, explicó que ante el abandono de los puestos laborales, los 50 trabajadores fueron despedidos y a pesar de todo, se les finiquitó conforme a la ley. El tema era que habían sido engañados por estas gentes y lo que pidieron entonces fueron 30 compañeros, dijeron, oye, ¿y hora? No, pues ahora, ayúdenos para que nos restalemos, pues es que ustedes abandonaron su trabajo y esa es una causal de rescisión del contrato individual de trabajo. Yo lo que hicimos fue hablar con la empresa y pedirles que les dieran sus tres meses de salario, aunque en términos legales y en un juicio, pues los compañeros no tenían esa posibilidad de obtener ese beneficio. Y hubo 20 que no, que iban a ir a ver a Laura, lo que dice Manuel, a Laura la de Puerto Morelos, a Laura Fernández, y luego de ahí vinieron a la procuraduría, les dieron un citatorio, esa es la información que tenemos. Pero bueno, pues ellos reclamarán alguna su finiquito, porque en términos, vuelvo a repetirte, de legalidad, pues abandonaron el trabajo. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata.